El Partido Popular de Teruel elige hoy a su nuevo presidente. El Congreso Provincial de los Populares ha nombrado al único candidato que se había presentado, Joaquín Juste, hasta ahora número dos de la formación. En estos momentos tiene lugar la clausura en el Palacio de Exposiciones. Nos vamos hasta allí en directo, Alejandro Aysa. Sí, en estos momentos está teniendo lugar esa clausura del decimosegundo Congreso Provincial del Partido Popular en Teruel. Joaquín Juste ha sido elegido como nuevo presidente del partido en esta provincia. Todavía tiene que subir al escenario para dar su primer discurso como presidente. Y también pasará por el escenario el presidente de los populares a nivel regional, Luis María Bea Monte. En estos momentos el que está interviniendo es el vicesecretario sectorial, Javier Maroto, que ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas al diálogo. Y antes de irnos, volvemos en directo hasta el Palacio de Congresos de Teruel, donde se celebra el Congreso del Partido Popular en el que ha sido elegido Joaquín Juste como presidente. Hace unos minutos que ha comenzado la clausura del Congreso. Alejandro Aysa, cuéntanos cuáles han sido las primeras palabras de Juste tras ser elegido. Sí, ya se ha podido escuchar a Joaquín Juste como nuevo presidente del Partido Popular en Teruel. Ha sido elegido con el 95% de los votos. Era el único candidato tras presentar más de 560 avales. Y sucede así a Carmen Povo tras nueve años de estar en el cargo. Todavía falta por escuchar a Luis María Bea Monte, el presidente del PP en Aragón. Juste, en su discurso, ha dicho que el Partido Popular sigue apostando por Teruel y por todos sus pueblos. Ha hecho hincapié en el problema de la despoblación y en la necesidad de que todos los servicios lleguen a todos los puntos de la provincia. Hoy recibo un Partido Popular de Teruel que goza de muy buena salud. Es la formación que cuenta con un mayor apoyo popular, como lo demuestra el hecho de que hemos ganado todas las convocatorias electorales desde el año 2011. Hoy el Partido Popular de Teruel es lo que es, y es mucho, porque ha tenido a lo largo de su historia unos dirigentes y unos afiliados que han posibilitado este hecho con un gran trabajo. Este decimosegundo Congreso Provincial del Partido Popular en Teruel también ha contado con la presencia del vicesecretario sectorial. Javier Maroto ha hecho un llamamiento al diálogo de todas las fuerzas políticas. Nefritamos diálogo. Y esta es una de las nuevas claves de la política en este momento, el diálogo. Los políticos que no entiendan que solo se va a aprobar aquello que se consensúe tendrán un grave problema en la política.